El astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Saludos apostadores, son las 2 y 30 de la tarde y le damos la bienvenida al sorteo 41-78 Superastro Sol para este lunes 21 de febrero. Supervisa, no es un sorteo, delegados de Coljuego, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro juegan ya las baloteras. Apostadores, mucha suerte, recuerde que usted puede ganar 42 mil veces lo apostado. Si acierta las 4 cifras y el signo zodiacal mil veces lo apostado con las 3 últimas cifras y el signo o 100 veces lo apostado con las 2 últimas y el signo. Ganadores, atentos, el número es 9269, el signo es Pisces. Verifiquemos, ganadores de Superastro Sol, 9269, Pisces, 9269, signo Pisces. Delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones, consulten los resultados en nuestra página Superastro, el astro que te hace millonario, feliz tarde.